Atiendo, boludo ¡Qué pitufo este! No seré putado, hermano Hola, Dios ¿Cómo le va? Bueno, si piensa que lo del vino es un chantaje Tiene razón Porque... No es un chantaje Sí, es un chantaje Es un chantaje No es un chantaje No es un chantaje No es un chantaje No es un chantaje Bueno, es un chantaje chiquitito Bueno Lo dejan en evidencia Lo que yo le quería pedir En realidad viene porque tengo miedo ¿Miedo? ¡Justo ahora tiene miedo! Sí, Dios Sí Tengo mucho miedo de no hacerte feliz No es Sí, es eso, tengo miedo No, no No es un frasal, entonces ¿Qué? ¿Vos pensás que Dios me va a ayudar? Yo voy a ser la mujer más feliz del mundo, ¿sabes? Dios te dice eso La infinita sabe que te adoro Y que te necesito para vivir y para respirar ¿No sabes cómo necesitas para vivir y respirar? Te necesito En serio Chanchi Gracias por escucharme, Dios Perdona Sí Es un poco pirada Medio salame Pero buen pibe Y cuando estás trabajando en otro lado ya me pega Y además es medio charlatana Pero buena mina Yo soy charlatana Yo soy charlatana Yo soy charlatana Me la llevo Yo no soy charlatana Y yo no soy medio salame, Chuchi Bueno, el salame es cierto ¿Y lo de charlatana? Mi amor Te dije que te quiero mucho Chuchi Sí ¿Te puedo dar un beso delante de Dios? Vamos con Tuti Nena, ¿qué haces acá? No, 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 nada Te estabas buscando hace una hora ¿Qué pasa? ¿Cómo qué pasa? ¿Te olvidaste? Oye, gran casorio, gran Las tenés que peinar a todas, mamita Sí, ya sé, ya sé Ya iba No me lo repitas Ya sé que las tengo peinadas todas Hacerle el braje y ponerle el rulero Todo, ya iba ¿Qué te pasa? ¿A mí? Sí No, ¿por qué? ¿Que no tenés ganas de peinarla? No es eso No, sí Obvio que tengo ganas de peinarla Pero lo que pasa es que, no sé Estoy medio así como apichonada, ¿viste? Porque, bueno, ¿viste? Vos tenés marido, estás casada Toda la noche chunga chunga La muñequita se casa hoy, ¿viste? ¿Y yo qué? ¿Yo qué? Me quedo sola Como una ostra Bueno, es eso Extrañás, extrañás al Bobby Eh La verdad, la verdad Sí Y a veces sí, un poquito, ¿viste? Y bueno Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no volvés a España? ¿Eh? Sí, se dan una segunda oportunidad Ustedes se lo merecen, che Son buenos pibes ¿A España? Pero A España yo no vuelvo ni loca Lina, ¿por qué no pensé? ¡No! ¡A España no vuelvo! ¿Qué haces esa castillada, che? Es que todavía no lo puedo creer No sé, siento que es un sueño esto que me caso Decime que es verdad ¿De verdad? Te casas y tenés un toco de cosas que hacer Así que vamos Repetímelo ¡Te casas! ¡Amelita y casas! ¿Te acordás cuando estábamos en el convento? ¿Cómo no me voy a acordar? ¿Cómo hacías rabiar a las monjas, eh? ¡Yo! ¿Y vos las hacías rabiar? ¿Qué me decís? Ah, ¿por qué vos no? Bueno, sí, pero siempre de idea tuya Y cuando me tuve que ir Lo triste que te pusiste ¿Cómo no me voy a poner triste si se iba a mi hermana? ¿Qué? Vos siempre fuiste mi hermana Y vos mi hermanita menor ¿Quién iba a decir ahora que las dos vamos a ser señoras casadas? Nadie Júrame que siempre vamos a estar juntas Te lo juro Hasta el final Te quiero mucho Yo también te quiero mucho ¿Estás seguro? Sí Sí, creo que va a ser lo mejor Me va a ser bien tomar distancia Pasaron muchas cosas Necesito pensar un poco a ver qué es lo que realmente quiero, ¿sabes? ¿Y dónde vas a ir? Conseguí un puesto en una empresa americana Empiezo el lunes Ah, pero seguís en Buenos Aires Sí Pero me alquilé un departamento Así que me voy a ir de acá ¿Te puedo seguir viendo? No Ay, perdón ¿Molesto? No No, yo ya me iba Con usted quería hablar, patrón Eh, patrón ¿Cómo es eso? Te quería decir que renuncio ¿Qué? Que renuncio Porque ya hace un tiempo que dejé de trabajar en esta casa Pero nunca había renunciado Ah, bueno, bueno, bueno Así está bien, está bien, está bien A partir de ahora vas a ser solo a mi papá Y no sabes la que te espera, hijo Lo que yo quiero decirte es que Cuando vuelvan de la una de miel Van a poder volver a A la casa de esta casita ¡Ah, bárbaro! No, bárbaro No, porque si me escucha la doña me reta Estupendo Ahí está, como una ley Bueno, pero en realidad lo que yo quiero decirte es que ¿Qué? Luisa y yo lo vamos a estar ¿Cómo? No, estuvimos hablando mucho, ¿sabes? Y nos pusimos de acuerdo y que En realidad queremos vivir solos Vamos a quedar un piso en el centro Pero... No, pero nada Nada Va a ser mejor para todos Pero yo no me puedo quedar acá, es tu casa No, es la casa de tu marido Es de veras, de veras Queremos estar solos Empezar Algo juntos Es una deuda que tenemos nosotros Picarón Bueno, está bien La casa de mi marido será mi casa Y mi casa será la tuya siempre Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé Y ahora voy a contarle a mamá que nos mudamos ¡Ah! No, ni pedo A la doña no te la llevan Ni lo intentes porque nos divorciamos como padre e hija, ¿eh? Ustedes necesitan estar solos No Yo sé lo que sea Yo necesito mimos Déjamelo a la doña También necesito que me vayan a hacer cita Mucho 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 Me debes todos los besos que no me diste Estoy dispuesto a pagar Ese fue un pequeño anticipo Sí ¿Qué? Ay, mi hija ¿Puede ser? Sí. Sí, claro. Quiero desearte lo mejor. La estuve buscando a Milagros, pero no la encontré. Ya se fue también. Sí, se fue tempranito al convento. Bueno, yo sé que es difícil creerme esto que te estoy diciendo. Porque, no sé, pasaron tantas cosas. Yo me equivoqué tanto. Pensé que lo único importante era el dinero y el poder. Y me quedé sola. Te pido disculpas si vos sabés. Disculpame. Estaba muy equivocada. De verdad te deseo que seas muy feliz. Sos una buena mina, ¿sabés? ¿De verdad pensás eso? Sí. Aunque hayan pasado muchas cosas. Bueno, pese a todo lo que pasó, de hecho. Yo creo que vos sos una muy buena mina. Que se da cuenta de las cosas. Y realmente, Andrea, te deseo que seas muy feliz también. Te deseo lo mejor. Tú. Andrea. Gracias. Gracias a vos. Te dejo que te cambies. Gracias. 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 Vamos, vamos, vamos. Que sí, siéntame. Vamos, vamos. Sí, sí, sí. Bueno, ya está la mañanquita. Ay, patonocito, yo no quería decirlo. Usted está tan guapo, está tan lindo. Le queda tan lindo. ¿Qué tal? Muchas gracias. Ay, qué emoción. Sí. Sí, Dios. Mira, mira. ¿Qué pasa, nena? Mira. Ay. Son alucinaciones, son lo que yo estoy viendo. Es el Bobby. Ah, sí, ¿no? Ay, Dios mío, me muero de amor. Me vino a buscar. Ay. Ay. ¡Gracias! 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 Gracias por cuidar de mi hija. Por haber guardado el secreto de la confesión. Gracias, padre. Gracias por cuidar de mi hija. Ahora me puedo morir tranquila. No tiene nada que agradecer, Rosario. Nada. Sí. Adiós. ¿Pafiriste a cómo lo llama ella? Nunca le iba a decir la verdad. Devuelve al claustro. ¡Gracias! ¡Li! ¡Toma de ella! ¡Te adoro! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Ay, mamá! Ya entendí. Cuando vuelvas de Europa, quiero enseñarte algunas cosas. 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 Y otras cosas más. Está bien, pero con una condición. Que cuando regrese me acompañe a ver a Boquita. Ve, le quemo la popo, ¿eh? Al menos. ¿Sí? Sí, dale, pero con Federico, ¿eh? Claro. Que me va a acompañar. A Boca, nena. ¡Ah, ya! Besitos, besitos, pero bueno. Chao, chao. Vamos que pierden el avión. Vamos. Se nos hace tarde para el aeropuerto. Vamos. 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 Vamos, sube. Vamos, sube. Vamos. Dicen que los príncipes azuelas no existen. Y las princesas tampoco. Es cierto. No lo vas a ver caminando por ahí. Pero se los puede descubrir y sentir. Porque existen en el alma. En el corazón. Y sin ir más lejos, miren el caso de esta parejita. Uno se puede encontrar el amor de su vida vendiendo gaseosa en una canchita. O en un taller mecánico. O manejar un taxi. No están, ¿no? Están. Palabra de Goyesto. Solo hay que amar. Y amar más y más y mucho, mucho, mucho más. Porque amando se puede descubrir que el amor no es un milagro. Dame un beso, rubio. Gracias. 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 Cholito, te prendé. No, chuchi, la noche de boda. Chuchi. Por favor, por favor. Anda. Te amo, Carlitos. Juraría que no sé bien lo que quiero, pero sé que moriría si me queda en la mitad. Por eso vuelo, a otro sendero, para conocer el mundo de verdad. Aún no es tarde, pero así me estoy sintiendo. Y aparecen tantos miedos que no me dejan pensar. Y tengo sueños de amores nuevos. Y me cuesta imaginar lo que vendrá. Cambio dolor por libertad. Cambio heridas por un sueño que me ayude a confirmar. Cambio dolor, felicidad. Que la suerte sea suerte. Que la suerte sea suerte. Que la suerte sea suerte. Que la buena, 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 viene, 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 viene el otro chico. Ah, está para el pechizo, bueno, pechizo, chico. Atiendo, boludo. ¡Qué pitufo este! ¡Qué pitufo este! ¡Qué pitufo este!